He contado los segundos y te veo crecer La niñita, mi princesa, comenzó a crecer Y puedo jurarte Que quisiera que el tiempo no pasara en ti Hoy tus ojos tienen brillo poderoso es La alegría y tu vestido bello y hermoso es Y puedo jurarte Que quisiera que el tiempo no pasara en ti Contemplo a mi princesa, reina bella, quinceañera Brillo en su corona, para mí ella la más bella es La luz de su vestido que refleja su grandeza Cálido el momento, quince años que refleja ver No quisiera que no pase más el tiempo en ti Aún tiene esa magia que va llena de ternura Me dice que ha crecido mujer, brillo de hermosura Es quince motivos que la llenan de alegría en su camino La adorna, bella, música perfecta para ella Define su presencia con la esencia que destella es Hoy mi princesa en una reina y el mujer se ha convertido Contemplo a mi princesa, reina bella, quinceañera Brillo en su corona, para mí ella la más bella es La luz de su vestido que refleja su grandeza Cálido el momento, quince años que refleja ver No quisiera que no pase más el tiempo en ti He contado los segundos y te veo crecer La niñita, mi princesa, comenzó a crecer Y puedo jurarte Que quisiera que el tiempo no pasara en ti Hoy tus ojos tienen brillo poderoso es La alegría y tu vestido muy hermoso es Y puedo jurarte Que quisiera que el tiempo no pasara en ti Aún tiene esa magia que va llena de ternura Me dice que ha crecido mujer, brillo de hermosura es Quince motivos que la llenan de alegría en su camino La dor, la bella, música perfecta para ella Define su presencia con la esencia que destella es Hoy mi princesa en una reina y el mujer se ha convertido Contemplo a mi princesa, reina, bella, quinceañera Brillo en su corona, para mí ella la más bella es La luz de su vestido que refleja su grandeza Cálido el momento, quince años que refleja No quisiera que no pase más el tiempo en ti Con la especial dedicatoria de sus padrinos De Gustavo Lozano, Marielena Lozano Juana Cebes y Leticia Cebes Para la quinceañera más hermosa Su hija Jimena Damaris Veintidós de Agosto Poderoso es Ok L.E.P. Music Desde el fondo Quince era el tiempo no pasar en ti J.P. Music Gracias por ver el video